Queremos dejar constancia que desde las 3 de la tarde que estábamos citados, estábamos dispuestos para conectarnos con la Asamblea Departamental en la socialización del proyecto que busca la construcción de los centros Cambia en el departamento de Magdalena. Luego, postergaron el inicio de la sesión a las 3 y media, siendo las 4 y 15 de la tarde, sin darnos ninguna otra explicación, se desconectaron en unas discusiones que escuchábamos internas entre los mismos diputados, que si había coro, que si no había coro, y dada la premura y la urgencia que se ha manifestado para darle trámite a estos proyectos de ordenanza, queremos dejarle a constancia que como Secretario de Educación y el Secretario de Hacienda, estamos en toda la disposición de generar este diálogo, de poder acudir a este llamado a la Asamblea Departamental para poder socializar este proyecto tan importante en beneficio de miles de jóvenes magdaleneenses que lidera el gobernador Carlos Caicero. Es inadmisible que en un trámite de urgencia donde nos envíen un cuestionario y se lo respondemos en el menor tiempo posible, hagan la citación y nos dejen así sin realizar la sesión correspondiente, correspondiente, y esperamos que después no vayan a decir que no tramitaron el proyecto por falta de tiempo porque es su responsabilidad el no haber hecho la sesión para socializar el cuestionario. Señores diputados, por favor, el pueblo les aclama, dejen de sabotear la gestión del gobierno, dejen de sabotear el cambio del departamento de Macalé.